¿Qué tal amigos? Nosotros somos los... Raja Aventuras Regresa el camucha del mal ¿Qué tal amigos? Nosotros somos los... Raja Aventuras Manita, hoy traemos el juego de la salchicha challenge Vamos a abrir un video en el despedida de solteros Y vamos a intentar hacer el despedida de solteros Del amigo detrás de cámara Despedida de solteros No, 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 no Despedida de solteros del amigo detrás de cámara Así que quédense porque se va a poner buenísima La salchicha Manita, voy a ser el primero que va a matar la salchicha La va a reventar, idiota Así que vamos ¿Así o así? Como tú quieras, pero el chiste de este es que tengo que agarrarlo con la boca. Yo lo capio. No lo teje boboceando, puede ver. Ah, caray. Eso sí me interesa. Ok. Quítale, traje la salvaje. Uno, dos, tres. O, ee? Jajajajaja Jajajaja Jajajajajaja Hay muchas luces para ir ¿Cómo te lo viste wey? Es que yo lo vi Estoy caminando así Creo que está más chido así Oye, va el amigo Galleta Bien amigos ¿Vale? 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 ¿No? Es como una oportunidad amigo ¿Qué tamaño? No mames ¡Ahí está! ¿Tengo sed? ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Para que fuera el perro! ¡Es la! ¡Es la! ¡La quinta! ¡Décima sexta! ¡No mames wey! ¡Se me escapa de las manos! ¿Así? ¡Mmm! ¡Chupalo! ¡Chupalo! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Eres un idiota! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Es un idiota! ¿Quimado? ¿P'arriba o...? No sé, como quieras Abre una puta garganta a ver si... No tengo tierra No, no tengo tierra Ahí está ¡Dios mío! Bueno amigos, este ha sido el video Hasta acá No me estás tomando Fuera otra cosa Rápido hubiera agarrado Abriste, entra El que no lo haga por lo menos una vez Se va a comer todas las hechichas chorreadas Por pinche puta Alante una tira de la carraca Lánzalo más cerca de yo Arriba Pero... Arriba Venga El otro Ya se rompió No mames No se me hizo que lo trague ya dentro de la verga Venga Venga Está un idiota Venga 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 Amigos, ahora me toca a mi Es que la luna pendeja va Me rebala Una, dos, tres El santo que hablo mal de mí Una, dos, tres, vete No puedo morder, güey Es por el pelo No puedo morder Una, dos, tres Ay, me dio hambre Una, dos, tres ¡No! 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 ¡No voy a ser el culo! ¡Madre de lo caldo! ¡Aquí está lo we! ¡No, no voy a ser el culo! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡No, no! ¡No, no! Perdón, güey, perdón, perdón No, no, perdón, güey, perdón ¿Qué lograba a estos dos? ¡Burro! No, no, no Perdón, güey, perdón No, no, no Vamos a ver si nació para ser mujer De la cara De video Ay, no lo voy a hacer la primera Vale, una Dos Tres ¿Así o así? ¿Cómo? Una, dos, tres ¡Ay! ¡Mero! ¡Mero! Una, dos, tres ¡Mero! ¿No graba de aquel lado? Una, dos, tres ¡Oh! ¡Mero! 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 Me voy a mojar los labios ¡Mero! 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 ¡Ya! ¡Mero! 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 Uy! Este japonés Si es mujer Porque parece que lo muera ¡No! Yo lo que hago es otra cosa. Este es que el mujer es pedo. ¡Uy! ¡Café de cabeza! Dos. Comadre. ¡Oh! ¡Supo! ¿Ya? Una. ¡Dos! ¡Así! ¡Va! 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 ¡Otra vez yo! ¡Va! 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 Es de si nació por el nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, verga! ¡Déjale ese chile, por favor! ¡Ah! Para que lo tragó todo ahora ¡Qué piso! ¡Ese, verga! ¡Ah! Ahí se estragó la patícula ¡Ah! 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 No nacimos patiando la patícula ¡Mmm! ¡Agárrame, pues, verga! ¿Por qué no caigas la cierre? Dije mi respeto para mi amarilla ¡Ah! 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 Ahí se ahogó ¿Tú lo agarraste? Si No esta manchado Por la hueve, no mierda Miralo como lo tienes Limpiálo hueve, la estas limpiando ¿Lo limpiamos o qué dijo el grupo? No, león Como vio miero Esto es la mitad vos No, ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no, ya no, ya no No, yo lo tenía Se sacó el pedo Es cuando entra con aire Vámonos papá Esta otra ¿Algo Len? ¿Lo normal? No, no es el barrio ¿Cuál es el peso? No, pero no es el peso ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el peso? Quiere el lubricado y quiere el lubricado Te limpio la tierra ya verga Quiere el lubricado y quiere el lubricado No, 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 no Es que le quede toda la tierra Bueno Una, dos ¡Muah! ¡Pega! Ah, ya hasta agarró el pelo, ve, ¡a rico! Mira esas alchichas, espérate, ponle tu playera para que se note Para la verga, no, ya está bien Aguanta Esta madre, mira esas alchichas, güey Pare del gulmaro, güey Aguanta, aguanta, aguanta Ya se limpio ¡No! ¡No! ¡Lubricado! ¡No mames! ¡Lubricado! ¡Lubricado! ¡No! ¡Lubricado! 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 ¡No te lo voy a meter, soy amigo! Puta de caca, madre de verga Este estuvo con la tebea Va, va, va Va el Galvisa Grábalo bien porque va a estar bueno Una, dos ¡Oh, piedad! ¡Estás malo! Está acá en el poco de tierra que me cae en la trompa Un pedadito, mamá Un pedadito Ya, admítenme Ahí va No, no me duele Ahí va No, no me duele Ahí va Una, dos ¡Vamos! 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 Sí ¡Vamos! 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 ¡Qué manera de hacer tierra! Acá suena la... ¡Ralientate! Una pidaña Me gusta que ya lo mando a su casa ¡Tamán! O así A ver ¡Uy! ¡Eh! Lo descochiflo, güey ¡Pedete! ¡Oh! ¡Eh! ¡Feliz matrimonio! ¡Horrible! Amigos, este fue el video de hoy Espero les haya gustado Un breve videito ahí para que se entretengan los que no tienen nada que hacer en su casa Hájalo con su familia ahora que es el 7 de septiembre Ponerla su tía La gente, la gente me irrespetando Buenas mujeres Sorte Yo no fui mujer ¿Le gustaría ser? A la primera Yo a la primera Yo te lo loco Yo al año No más lo siento Se veía fácil en el video Pero la verdad Si a mí me costó mucho Igual a mí me costó Igual a mí me costó Bueno, espero les haya gustado este video Espero más como estos Breves Vienen videos chidos Ven en porno vivo este Aventura Aventura Ya viene la temporada de De putería De halloween Estamos Ahí vamos Va a salir de puta Ay a ver que puta Pero se va a hacer lo mismo Si quieren cooperar Ahí les vamos a pasar un número 5 para arriba Ya saben dónde encontrarnos Para la banda que es de nuestra colonia Ya saben dónde nos vamos a encontrar Para que Estar con nosotros en el recorrido No, solo nosotros Entonces van a ir ten pendientes también 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 vamos a estar Este, creando contenido Por la fecha de 10 muertos Ahí Vienen espantos Cosas chidas Vamos a ir a lugares Este Escalofriantes Vayan Amorosos Entonces Quédense banda Al patio Suscribanse al canal Vayan a las redes sociales Que es Facebook Tik Tok Y Instagram Vayan ahí Síganos Ahí comenten Vean que otro Juego quiere que hagamos Lo que quieran Nosotros vamos a hacer los procesos Ah, no, entonces No, acá por lo que pasa Ah, no, verga Ustedes de banda Recuerden que nosotros somos los Raja Aventuras Uy 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 Uyk Uy 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 ¡Gracias!